El papel principal es apoyar la introducción del ajedrez en el currículum escolar en el programa educativo Ajedrez de Educación y también apoyar la organización de los torneos muy importantes de alto nivel aquí en la región, como sería la Olimpiada, torneos de candidatos y otros torneos mundiales de importancia muy grande. Hay proyectos pensados. Nosotros queremos apoyar la organización de la Olimpiada de 2024, que es un evento muy importante aquí en América del Sur. Para nosotros es un orgullo más, digamos, a los cuales nos tiene acostumbrados este círculo de ajedrez Martelli, hoy que nos visite Arcadi de la Federación Internacional del Ajedrez. La verdad que nos vuelve a posicionar en un lugar de importancia y nos vuelve a hacer pensar en lo importante que es este programa de ajedrez para todo el municipio, en el cual estamos trabajando en educación, como decíamos hace un rato, desde el nivel inicial, desde los chicos de jardín para arriba, trabajando todos estos conceptos de educación que nos acerca al ajedrez. Son dos ámbitos muy importantes de vinculación entre Argentina y Rusia. Los lazos de amistad entre los dos países son excelentes. Esto siempre abona y mejora esa muy buena relación que tienen los dos países. Pero bueno, es el deporte argentino, en este caso el ajedrez, pero en general el deporte argentino es una herramienta de transmisión de imagen de lo que es la Argentina y sus éxitos deportivos en el mundo. Así que esto es una muestra más de la calidad de los deportistas y el potencial que los deportistas argentinos tienen y de cómo eso es una herramienta que nosotros podemos utilizar para diseminar la imagen de la Argentina en el mundo. La verdad que fue una visita muy positiva, sobre todo porque están comenzando a considerar a realizar torneos importantes en la región, algo que va a ser muy positivo para todos los grandes maestros, porque normalmente para nosotros siempre era necesario viajar a Europa o Asia para poder jugar torneos competitivos y ahora que realicen algunos torneos en la región va a ser muy positivo para nosotros. Así que eso fue uno de los puntos más importantes que les agradecí, porque que comiencen a considerar más a los jugadores fuertes de Sudamérica me pareció algo muy positivo. Me pareció una gran sorpresa debido a que en todos los años que he jugado nunca he visto al presidente de la FIDE en general y estuvo bueno también porque vino de un gran maestro acompañándolo que es de Rusia y te das cuenta del nivel, cómo el nivel en general es muy fuerte, cómo hay jugadores argentinos que juegan muy bien, como los de Rusia vienen hasta acá para poder crear lazos y así el ajedrez va a mejorar. La primera vez que nos visita un presidente de la FIDE Internacional de Ajedrez y bueno, la reunión fue muy fructífera, estamos trabajando en dos aspectos fundamentales que coincidimos con la FIDE Internacional, que es incorporar ajedrez al calendario olímpico, a través de los Juegos Ode Sur o los Juegos Panamericanos y llegar en algún momento a las Olimpiadas, trabajar mucho en la ajedrez escolar como materia de disciplina de incorporación al conocimiento de los chicos en edad primaria y la realización de torneos importantes en Argentina como un país reconocido con mucha cultura ajedrez, con grandes jugadores, con una buena organización para hacer 2020 un torneo de nivel mundial y en lo posible proyectar la posibilidad que en Argentina se hace en el 2024 de las Olimpiadas de Jerez.